¡Piensa diferente! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Oh, hola. ¿Vieron eso? Soy conductora de tren. ¡Chu, chu! Bueno, esta es nuestra nave espacial. ¡Vamos a despegar! ¡Ten cuidado, oso! ¡Vamos a despegar! ¡Atención, Tierra! ¡El astronauta acaba de salir! ¡Está conquistando el espacio exterior! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oso! ¡La nave espacial no es lugar para comer avena! ¡Estamos en una misión! ¡Oye, súbete a la nave espacial! ¡Atención, tripulación! ¡Nos acercamos a Marte! ¡Estamos aterrizando! ¡Prepárimonos! ¡Llegamos a Marte! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¿Hay vida en Marte? ¡Oh, vaya! ¡Es un marciano de verdad! ¡Oh, mira! ¡Es avena de Marte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Probémosla! ¡Sí! ¡Jamás encontrarás esta comida en la Tierra! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Nom! ¡Bip, bip, bip! Pasta dental ¿Eh? ¡Oso! ¡Los dientes pueden esperar! ¡Pero las grandes aventuras no pueden! ¡Ah! ¡Piloto! ¡Vuelve al auto ahora! ¡El modo turbo continúa! ¡Chic! ¡Oh, no! ¡Nos va a morder muy fuerte! ¡Escapemos de aquí! ¿Y por qué no intentas mordernos? ¡Eres un cocodrilo! ¡Ah! ¡Te duele un diente! ¡No llores! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Vendaje! ¡Seguro tus dientes estarán mejor si los cepillas a diario! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, cocodrilo! ¿Sabes qué hacer ahora? ¡Ah! 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 ¡La fuerza del vendaval está por los diez puntos! ¡Ah! 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 ¡Sí! Puntos. ¡Apah! ¡Oso! ¡Apah! ¿Ahora estás jugando? ¡Apah! 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 ¡Hurra! ¡Tenemos un nuevo juego! Isla del Tesoro El timón no es para ti. ¿Por qué no te vas? Llevo el sombrero. Significa que soy la capitana. Y la capitana es quien dirige el barco. ¡Vamos! ¡A toda velocidad! ¡Apah! 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 ¡Hurra! ¡Océano esclavó! ¡Totra maestra, es hora de izar las velas! ¡Ah! ¡Yé! ¡Es un mutín! ¡Cambrero de Capitán por la puerta! ¡Caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Mapa del tesoro! ¡Mira! ¡Es el correo pirata! ¡¿Por qué no te vas?! ¡Veamos, camaradas! ¡Esto se parece al verdadero mapa del tesoro! ¡Tripulación! ¡Vamos a buscar este tesoro! ¡A máxima velocidad! ¡Tipulación! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A máxima velocidad! ¡A la izquierda! ¡Oigan! ¡Ese es nuestro tesoro! ¡Tras ellos! ¡Ríndanse! ¡Contramaestre! ¡Es hora de izar las velas! ¡Muy bien! ¡Avancemos ya! ¡Avortemos! ¡Ríndanse ya! ¡Manos arriba! ¡Caramba! ¡Marineros de agua dulce! ¡Miren el tesoro que encontramos! ¡Esto es para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Acción ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡Mejor veo las caricaturas! Oso, pero aquí también miedo Estoy aburrida Esto es aburridísimo ¿Por qué no hacemos cine? Oso, ven a filmar conmigo Pero antes hay que escribir Otros no usan guiones Muy bien, muy bien ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? No, no queremos ese tipo de cine Esto es mejor Esto llamo yo una gran película ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué, qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve No, 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 no No te gusta nada ¡Suscríbete! 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 Masha y el oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡genial! ¡Suscríbete! Existen tres elementos en un libreto Libreto, libreto y otra vez Libreto, uno de los más grandes La mejor medicina ¡Suscríbete! 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 Primavera 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 Dami, damme, damme Esta But it is not Let's go Go, go ¡Suscríbete al canal! ¡Paz! ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Si los niños quieren irse a visita, el sol brilla. ¡Oso! ¡Abre la puerta! ¡Ya! Mejor no jugar con los niños. ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Ya desaparecí! ¡Wow! ¡Si me ves, ya no me ves! ¡Si me ves, ya no me ves! ¡Si me ves, ahora ya no! ¡Tarán! ¡Pero nadie puede ver y no me pueden ver! ¡Oso! ¡Oso! ¡Uy! ¡Y qué bueno que no me dio! ¿Pero a quién? ¡Ahora que le enseño! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡A él le va a gustar! ¡Conejito! ¡Deja las zanahorias! ¡Lo mejor bailemos! Ahora a ver a quién más le enseño. ¡Gracias! 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 ¡Pero si solo te quería ayudar! ¡Ah! ¡Hola, chicos! Por favor, sírvanse. ¡Oh! ¿Qué quieren que haga con todo esto? ¡Vamos! ¡Pueden comerse todas las monas! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Pero qué pasa? Cuando me porto bien, pues nadie se da cuenta. ¡Ups! ¡Pero qué desastre! Y yo no fui. ¡Oso! ¿Quién hizo todo este caos? ¡Ah, te tengo! ¡Listo! ¡Jugaremos escondidas! ¡Hop! ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Todos molestan a la gran artista! ¡Uy! ¿De dónde viene este conejito tan guapo a visitarnos? ¿Tú qué querías? ¿Puedes decirme? ¿Quieres llevarte todas mis pinturas? ¿Y yo cómo voy a ser mi gran cuadrito? ¡Y qué gran sorpresa! ¡Y con mucho misterio! Puedes llevarte todo lo que quieras, pero con una condición. ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Apán! ¡Uf! Justo lo que esperaban. Pero no lo esperaban. ¡Sí! Una sorpresa es algo que nadie espera. Si lo encuentro, es mío. ¡Hola! ¡Mi querida Rosy! ¡Mi bebé! ¡Mi querida Rosy! ¡Hola! Pero no entiendo. ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¡Nadie adentro! ¡Tarán! ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Este sombrero es increíble! Disculpa. ¿Podrías ayudarme? ¿Has visto mi sombrero? Parece que lo perdí. ¿Lo has visto? Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¿Quieren ver lo que puedo hacer? ¡Tan espeluznante! ¡Oye, chicos! ¡Esperen! ¡No huyan, chicos! ¿Qué tal si voy a visitar a Oso? Disculpen. ¿Han visto mi sombrero? ¡Es putiagudo y negro! ¡Merci! ¡Oso! ¡Mira lo que encontré! ¡Este sombrero tiene poderes mágicos! ¡Guau! ¡Tengo poderes como una hechicera! ¡Con calma, con calma! ¡Será muy fácil limpiar ese desorden! ¡Todo listo! ¡Está organizado mágicamente! ¡Ay! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Detente! ¡No le groñas! ¡Está vivo! ¡Lo asustas! Además, es útil. ¡Genial! ¿Ves lo útil que es el sombrero? ¡Es genial! ¡Sea amable con el sombrero! ¡Sin ruñidos! ¡Desculpen! ¡Ese sombrero negro es mío! ¡Por fin! ¡Te he estado buscando, mi precioso sombrero! ¡Es mío! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Lo perdí hoy! ¡Yo lo encontré! ¡Ah! 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 Bueno, te entiendo. Yo perdí a mi preciosa Rosy hoy. Arra! ¡Aquí estás! Mi Rosy ha regresado. ¡Ah! 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 Disculpa, pero creo que estás confundido. ¡Ja, ja, ja! Permítame ayudarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Merci! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha suerte! ¡Adiós por ahora! ¡Ven a visitarnos! ¡Y trae el sombrero! Abracadabra Abracadabra Sombrero para tontos Monstruo del Zoológico ¡Aaah! ¡Oh! Llueve a cántaros ¡Casi no llego! ¿Y qué estamos leyendo? A ver, ¿con qué truco de magia debo empezar... ¡Abracadabra! ¡Ajá! Creo que empezaré con esto. ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Ajá! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Ajá! 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 ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! Estoy bailando en la oscuridad. ¡Ajá! ¡Uf! ¡Oso! ¡Este truco no funcionó! ¡Deshazme esta magia! ¡Ajá! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Ajá! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! Yo también quiero hacerlo. ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Buenas! ¡Muéstrame un truco de magia! Programa de variedades Guía de programas para la semana Casi se da vida ¿Bueno? Uy, sí ¡Oy! ¡Suscríbí! ¡Suscríbete! ¡Oh, ¡uau! ¡Qué increíble cosa! ¡Ups! ¡Oh, wow! No, 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 no! No, no, no... ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ahora sí que estamos fritos! Buenas tardes, Tams y Caballeros. Ahora veremos las noticias. Lo más importante es... Pega, pega, pega. Ríe, payaso, del amor destrozado. Ríe del dolor que rompió el corazón. Síntoma de la obra. Ídolo del circo. Todas las películas. Secretos de cocina. Tocando el acordeón. Atención, redecoración. Factor 2. Planeta de baile. Que siga la película del acordeón. Bailando en la red decoración. Fantasma del circo. La voz del ídolo. Factor de cocina. Los programas están cancelados debido a fallas técnicas. Tocando el acordeón. ¡No! 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 Uy, eso no está nada bien. ¡No! ¡No! En esta tele mejor leemos. RASTREADORA DE ANIMALES DESCONOCIDOS RASTREADORA DE ANIMALES DESCONOCIDOS RASTREADORA DE ANIMALES RASTREADORA DE ANIMALES ¡Oye! ¡Cuidado! Oso, ¿no estás durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Y quién pasó por aquí? ¡Ah! ¡Un conejo! ¡Conejo! 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 ¡Oso! ¿Y quién pasó por acá? ¿Qué? ¿Un cocodrilo? ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Ah! ¡Hay un lobo! ¡Corramos a ver el lobo! ¡No olvides la bola! ¡Mira! Bueno, sí. Es el lobo otra vez. ¿También es el conejo? ¿Y aquí está el lobo otra vez? ¿Entonces dónde? ¿Qué es esto? ¿El conejo? ¿En serio? ¿Entonces este es el lobo? ¿Y aquí? ¿Entonces este es el lobo? ¿Y este es el lobo? ¿Es este el lobo? ¿El lobo? ¿Lobo? 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 Ah, este es el lobo. Ay, yo lo hago. Por aquí pasó el conejo. No me molestes. Ah, por supuesto, es el conejo. Puedo descubrir pisadas de animales por aquí. Una jirafa, un venado, un araña, un colibrí. Sí, ¿quién son estas pisadas que aparecen por lo que? Los que vagan por el bosque, osos, pico y patumier. Espera, un momento, es difícil de descifrar. ¿Quién ha estado melodeando por aquí? ¡Ah, fue un gran cocodripótamo! ¿O quizás un hipodrilo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Claro que sí! Estoy segura, no adivino. Caminaron por la nieve, un twincán y un tunguino. Puedo descubrir pisadas de animales por aquí. Una jirafa, un hinado y también un arabrí. ¡Oso! ¡Mira! ¿Te das cuenta? ¡Es el conejo! Oso, es muy poco lo que tú sabes. De verdad. ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.